Ajocha.info Las personas que necesitáis ayuda para realizar las labores cotidianas y permanecer en vuestros domicilios y en vuestro entorno, sois la razón de ser del equipo municipal de atención a domicilio. Por eso queremos informaros de primera mano de que las trabajadoras hemos convocado cuatro jornadas de huelga para los días 29 de abril, jueves, 5 de mayo, miércoles, 11 de mayo, martes y 17 de mayo, lunes. En el Pleno del Ayuntamiento del 15 de abril de 2021, el equipo de gobierno de Navarra Suma, con el apoyo imprescindible del Grupo Municipal del Partido Socialista de Navarra, PSOE, decidió crear una empresa pública de capital municipal para gestionar el servicio de atención domiciliaria que actualmente es gestionado directamente por el Ayuntamiento de Pamplona y Luña. ¡Empresa pública, gestión privada! Quienes han decidido el cambio de modelo de gestión, Navarra Suma y Partido Socialista Navarra, PSOE, dicen que la gestión directa es muy cara. ¿Y cómo pretenden abaratar los costes? Es, evidentemente, recortando los derechos y las condiciones laborales de las trabajadoras, lo que repercute en la calidad del servicio. El verdadero problema del EMAD no son las condiciones laborales, es la mala gestión por parte del Ayuntamiento, que hasta ahora no ha sido capaz de dirigir y organizar el servicio de manera eficaz. El traspaso de la gestión a una empresa pública es, para Navarra Suma, el primer paso para adjudicar posteriormente la gestión a una empresa privada. Sabemos que una huelga no es plato de buen gusto para nadie, ni para las trabajadoras, ni para las personas usuarias que se ven afectadas. Os pedimos vuestra comprensión y apoyo, y que manifestéis vuestro desacuerdo con la decisión del Ayuntamiento, de la manera que consideréis más conveniente. por un servicio de atención domiciliaria de calidad gestionado por el Ayuntamiento.